¡Suscríbete! ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Sí! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¿Riley? Me ha dado en el costado ¿Pero qué? Creí que me habían mordido Lo sé, fue alucinante No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo 45 días Bueno, 46, mejor dicho ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta Ya Ve Mira ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años Y ya sabes lo mal que olía esa chica Eres una luciérnaga ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Tranqui No hay soldados en la planta Toma, felicidades ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada Y te debo una explicación Salgamos de aquí y te lo cuento Ya casi amanece Y tengo instrucción militar Donde aprendemos a matar luciérnagas Ponte algo y vámonos Soy estúpida Venga ¿Cuándo nos metimos en problemas? Mierda Ya somos dos Vamos, que haya algo ¡Joder! Servirá Vale Voy a ponerte de lado ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo Buscaré algo para acoserte ¿Vale? Cayus Cuida de él Totalmente Estoy aquí en nada Lo prometo Todo controlado Vale ¿Ahora dónde coño voy? Vamos a ver Tengo que buscar algo Para acoserte Un centro comercial Así que Un centro comercial parece Al menos Un centro comercial Esta es una Un centro comercial Y ¿Cómo se me destruye? Por abajo no hay nada, ¿no? O sea, no son tan obvios No Que, por cierto, aquí no, aquí no puedo Aquí todavía Que cabrones Por eso te tienes que pasar primero el juego Porque si no te haces aquí spoiler por todos lados Claro, yo iba a decir Pero, ¿por qué tiene la foto? Pero claro, todavía no ha despertado Con lo cual todavía no se la ha dado Farmacia Westons Suena prometedor No, aquí no hay nadie ¿Qué, qué es esto? Pero, ¿qué? ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? Oh, Dios ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Nada Vamos Como no Se lo han llevado todo El farmacéutico A lo mejor lleva algo encima Ahora no me ha atacado Le he dado un buen golpe Estoy inconsciente Le he encerrado en la tienda de muñecas del lado ¡Eh, eh, eh! Combinación, combinación Tre... Treinta y qué? Eh... Treinta y cinco, treinta, treinta y uno Vale Oh, venga ya Botiquín ¿Cómo demonios entro? Oh Tienda de muñecas Tienda de muñecas Esto es una tienda de muñecas Por supuesto, el tío va a estar despierto, ¿verdad? Treinta y cinco derecha Treinta y izquierda Treinta y uno derecha Funciona Lo que hubiese molado Como hubiese Obligado a Mierda, esporas Si no te afecta Si vas a saltarme encima Hazlo de una puta vez No, el tío El tío es por lo que hay esporas ¿Ves? No resucites No resucites Nada Ya estaba muerto ¿Dónde está? Ah, llave Vale Ya estaba muerto Bien La llave Farmacia Allá vamos Ah, jodas Mientras no estoy Te lloro de menos Pero no vemos Joder, tío Ay, mierda No, ya se ve Este le puedo hacer En este aquí Dale, sí Joder, ya que aprovecho Me he acojonado Con esto Sí No Eli Porque no hay nada Porque ellos hubiesen atagado Pero Un helicóptero militar Ahí debe de haber algo Con una cruz De medicina Aguanta, Joel Por aquí no Hombre, a ver Por poder puede Sabes Pero Tiene que haber algo Por aquí Por cojones Ah, pues no Ah, pues sí Si es que es un genio Tengo un ladrillo Y sé cómo Usarlo Tú, tú Que no, que no Aquí va bien Ah, vale Por aquí Sí No hay puntos Bueno Al menos Puedo usar esto Vamos a ver ¿Qué pasa? A pesar de que el helicóptero giraba sin control, el oficial se enfrentó al paciente infectado, salvando nuestras vidas. Pero nos estrellamos. Centro comercial de una zona rural de Colorado. Los únicos supervivientes fue un buen soldado. Que murió todo el mundo, prácticamente. Porque aquí hay uno y... En el helicóptero... Está el piloto ahí... Coño, he visto... Lo usas para mí. Eli, te curas muy lenta. Allá vamos. Deprisa, aquí arriba. Van a ir por flashbacks. Vaya... Por poco, ¿eh? Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. ¿Y... ¿Cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? Terror. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice... ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. ¿Has hallado ya la luz? Lo siento, no pretendía ofender a tu gente. ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. Treinta días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimilando. ¿Has encontrado más infectados? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Vaya! Está mojado, está mojado. Me gusta... Entonces... Tal vez debería unirme a los luciérnagas. La voy a llamar a los mordincitos. Eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colección. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan líos. Me la suda. Puedo meterme en problemas yo solita. Eh, ¿recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. Tú espera y verás. Dejan ver a mi los que te pondría. Recuerdas cómo se dude aẻ o lo más dirás... DejaimaПoltencina. Nueva representative. Aún no me creo que Winston ya no esté. ¿Lo has oído? Si... ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. ¡Le dio un ataque al corazón o algo que cambió! así. Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa. Exacto. Veamos qué nos aleja. ¿En serio? ¿Qué? ¿Este es Winston? Esa Ana. ¿Qué le ha pasado, princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron. Pobre Jehová. Andará por ahí muerta de miedo. O muerta. ¿Eh? Eli, ayúdame a levantarlo. Sí, ¿verdad? A mí me sigue gustando ese camino. Eh, Riley. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. Ayúdame a levantarlo. ¿Reilly? ¡Guau! ¡Capulla! ¡Van dos veces hoy! ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti. ¿Reilly? ¡Sí, perfecto! Mira. ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela. ¡Qué tontería! Sí, muy chunga. Gruñe. Eli, ¿en serio? Gruñe, cojones. ¡Hostias! Eso es. Bien, veamos qué más hay por aquí. Tía, mira todas estas cosas. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. Supongo que cuando pasó todo esto... ¡Qué idiota! Sí. Esas máscaras molan más. ¿Qué? Los vampiros me molan. Soy el... ...Conde... ...Drácula. Los zapatos rojos. ¿Qué has hecho con ellos? ¡Vaya, Totó! ¿Qué vamos a hacer? ¡Jodía! Unas niñas chicas. Bueno, porque son niñas chicas, ¿no? Pitonisa, pregúntale algo, si te atreves. Vale. ¿Vamos a morir hoy? Nada. Vaya, Timo. Tienes que darle la vuelta, boba. Parece muy poco probable. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué alivio! ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Las posibilidades son mínimas. ¡Que te jodan, calavera! Haga la última. Volveré a conducir un coche. Lo siento en los huesos. Vale. Coño, pues... Una vez más. ¿Saldremos alguna vez de esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo. ¿Entonces hay alguna posibilidad? Coño. ¿Te cuentan todos los spoilers ahí en un momento? Ah, tengo una idea. ¿Ves esos coches de ahí? Sí. El rojo es tuyo, el mío el azul. Tiramos ladrillos. Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana. ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo. Vale. La que pierda. Responde una pregunta. Sin sarcasmo. ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota. Prepárate. Vale. ¡Diana! Flipollas. Flipollas. ¡Sí, así es como se hace! ¡Ahí! ¿Pero qué? ¡No! ¡Ja! ¡Joder! ¿Sí, te ha gustado? ¡Va, céntrate, Lenny. ¡Mierda! ¡Premio! ¡Toma! ¡Qué mala! ¡Bien! A ver, que me queda uno. ¿Qué? ¡Último! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras. Sí, claro, perdedora. Vale, a preguntar. Tengo miedo. ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Estaba en un espacio extraño. Mira, no se lo dije a nadie. Pero... Yo no era nadie. ¿No? No, es solo que... Vamos. Tienes que ver eso y ya casi estamos. Ah, no has respondido a mi pregunta. Que prefiero que no se ponga triste, triste. Esto me pone los pelos de punta. ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme. Sígueme. Vaya, así que... La ciudad tiene energía. Habían bajado los plomos. Solo hay que volver a subirlos. Esto no va a funcionar. ¡Anda! ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo. ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que tratas de hacer. Y... Me alegro mucho de que no estés muerta. Es decir... Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio. Todo lo que dije antes de irme... No iba en serio. ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? ¿Cómo coño llegó ahí arriba? ¿Estás de broma? 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 Gracias.